Antes del auge de las redes sociales, Flash era el rey indiscutible de la web. Flash estaba en todos lados y forjó la cultura de internet, del entretenimiento y de los memes tal y como la conocemos hoy en día. Su facilidad de uso permitía a los creadores compartir sus videos y juegos de forma conveniente. No obstante, Flash también era conocido por sus fallos de seguridad, su rendimiento lento y la necesidad de actualizaciones constantes. Lo que generaba molestias entre los usuarios. Solo unos años después de alcanzar su máximo apogeo, perdió el respaldo de la mayoría de los gigantes tecnológicos y hoy en día, Flash ya no existe más. En este video vamos a dar un paseo por el génesis, auge, caída y legado de Flash, la herramienta que cambió internet por completo. Nuestra crónica inicia en la década de 1980 en California, con el precursor de Flash, SuperPaint, un innovador programa de gráficos para computadora. Diseñado para trabajar tanto con imágenes de mapa de bits, como las que usamos para fotografías o dibujos detallados, como con gráficos vectoriales, que son más adecuados para diseños con líneas y formas claras como logotipos. SuperPaint fue lanzado en 1986 por Silicon Beach Software, una empresa que luego fue adquirida por Aldous Corporation en 1990. Este software se convirtió en un éxito significativo, superando incluso las ventas de otros productos populares de Silicon Beach, como los juegos de Dark Castle. De hecho, SuperPaint fue tan exitoso que llegó a representar alrededor del 70% de los ingresos de la compañía. Uno de los principales desarrolladores involucrados en el desarrollo de SuperPaint fue un programador de nombre Jonathan Gay. El trabajo de Gay en SuperPaint y su interés en el dibujo vectorial lo llevaron a iniciar un nuevo proyecto llamado Intel y Draw, que finalmente fue publicado por Aldous Corporation después de que adquirieran Silicon Beach Software. La verdadera revolución de Gay en el campo del software vino después, en 1993, cuando él y Charlie Jackson fundaron FutureWave Software. Originalmente, su enfoque estaba en el software de gráficos para computación con lápiz, principalmente para el sistema operativo PenPoint. El primer producto de FutureWave fue SmartSketch, un programa de dibujo vectorial para PenPoint. Pero el sistema operativo PenPoint no tuvo éxito en el mercado, por lo que FutureWave decidió adaptar SmartSketch para que funcionara en sistemas operativos más populares, como Microsoft Windows y Mac OS. Esto permitió que el software llegara a una audiencia más amplia. Este nuevo producto, llamado FutureSplash Animator, incluyó soporte para animaciones en una línea del tiempo y un plugin para navegadores, lo que lo hacía ideal para crear contenido web interactivo y animado. FutureSplash Animator fue lanzado en 1996 y rápidamente llamó la atención de grandes empresas. Este éxito llevó a que, en enero de 1997, FutureSplash fuera adquirido por Macromedia, rebautizando FutureSplash Animator como Macromedia Flash en mayo de 1997. Con Macromedia Flash 2, nació el Flash que conocemos hoy en día. Macromedia distribuyó Flash Player como un plugin gratuito para navegadores, lo que ayudó a que se extendiera rápidamente. Durante estos años, Flash consolidó como un estándar de facto para contenido multimedia en la web. Su capacidad para integrar video, audio y animaciones interactivas transformó la experiencia de navegación en internet, ofreciendo a los usuarios una manera más rica y dinámica de interactuar con el contenido. Los desarrolladores y diseñadores adoptaron Flash por su flexibilidad y la capacidad de crear experiencias web atractivas y memorables, que eran imposibles de lograr con las tecnologías web existentes de ese tiempo. A medida que avanzaba el nuevo milenio, Flash se convirtió en una herramienta indispensable en la creación de publicidades interactivas, juegos en línea y en la emergente cultura de animaciones web. Flash logró captar la atención de grandes corporaciones, convirtiéndose en una herramienta esencial en el mundo digital. Era omnipresente, con su presencia desde Disney hasta Cartoon Network, pasando por Coca-Cola y tiendas como Kmart. Sin embargo, para una generación emergente de artistas jóvenes, Flash simbolizaba una de las primeras y más creativas plataformas para compartir contenido lúdico y original con un público global. Mucho antes del nacimiento de YouTube, Newgrounds se erigía como el epicentro para artistas talentosos y fenómenos virales. El 16 de febrero de 2001, un hito cambió el panorama. Un usuario de nombre BadCRC subió a Newgrounds un video titulado All your base are belong to us. Para los estándares actuales, era bastante básico. Un ritmo tecno con clips de voz de la pésima traducción del japonés al inglés del juego de SEGA Zero Wing, acompañado de imágenes photoshopeadas de baja resolución. Aún así, este video se convirtió en una de las primeras grandes sensaciones virales de Internet, llegando a aparecer en noticieros de toda la Unión Americana. Flash y Newgrounds habían dado vida a uno de los primeros memes de Internet, inaugurando la edad dorada de Flash. En 2002, Toon Fulp y Dan Paladin lanzaron el exitoso juego Alien Hominid, un refinado shooter que propició la fundación del estudio de juegos de Behemoth. Este estudio no solo lanzó una versión mejorada de este éxito de Flash en consolas, sino que también desarrolló juegos del mismo calibre, como Castle Crashers. El año 2003 nos presentó la inolvidable y pegajosa The Badger Song de Weeble. La animación mostraba a un grupo de tejones animados, un hongo y una serpiente, y se acompañaba de una melodía repetitiva donde una voz cantaba lo que se veía en pantalla. La simplicidad de la animación y la pegajosidad de la melodía eran parte de su encanto. Badgers representó un momento importante en la cultura de Internet, demostrando el poder de los contenidos virales, y como algo relativamente simple, podía capturar la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Fue un precursor en muchos otros contenidos virales, que vendrían después en la era de las redes sociales y YouTube. En 2004, Newgrounds alcanzó un nuevo pico con el viral Numa Numa de G-Man 250, y la singular y perturbadora creación de David Firth, Salad Fingers. En 2006, Eggoraptor estrenó los primeros episodios de su famosa serie de parodias de videojuegos, Awesome Serious, y Alvin Airworm lanzó Super Mario Bros. Z, ambos sacudiendo los cimientos de Newgrounds. Claro está, esto es solo una fracción de su rica historia, y después de 2006, Newgrounds siguió siendo un hervidero de juegos y animaciones innovadoras. Flash no solo revolucionó la industria de los videojuegos, sino que también allanó el camino para una generación de talentosos estudios y desarrolladores independientes. Como bien lo dijo Tom Fulp, creador de Alien Omnit, Flash fue el primer software que me permitió hacer realidad lo que siempre había soñado. Pude animar un personaje caminando, y de repente, estaba en el juego. No había nada parecido, simplificaba todo. Figuras destacadas en la industria del videojuego, como Bennett Foddy de KeyWOP, tuvieron sus primeros éxitos gracias a Flash. Además, Flash fue la cuna de fenómenos en línea con enormes bases de jugadores casuales, como lo es Farmville en Facebook, o incluso los mismos Habbo Hotel y Club Penguin, cuyo éxito y fenómeno merecen un video aparte. Incluso se podría argumentar que juegos de gran éxito como Angry Birds y Clash of Clans deben muchísimo a la escena de juegos en Flash, tanto en mecánicas de juego como en estilos visuales. Incluso otro gigante que dependió en gran medida de Flash fue YouTube. Como muchos otros sitios de contenido de video en la época, YouTube eligió a Flash para su reproducción de video a lanzarse en 2005. Rápidamente se convirtió en uno de los sitios web más visitados del mundo, con Flash como su motor principal. Flash estaba en todos lados. En 2007, una encuesta reveló que Flash Player estaba instalado en el 96% de las computadoras con acceso a internet en todo el mundo, y era utilizado por más de 2 millones de profesionales. Coincidiendo con esto, Adobe, un gigante del software, adquirió Macromedia, y con ella adquirió también a Flash. Adobe tenía planes ambiciosos para Flash, incluyendo la introducción de gráficos 3D y la transformación de Flash en un entorno multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones. El futuro de Flash parecía prometedor bajo el ala de Adobe, pero Steve Jobs, CEO y cofundador de Apple, tenía una visión bastante diferente. El año 2007 también marcó el lanzamiento del iPhone, el innovador producto de Apple que inició una nueva era en la tecnología de los smartphones. El iPhone fue el primer dispositivo móvil en ofrecer una navegación web completamente funcional, pero Apple tomó la controvertida decisión de no incluir soporte para Flash Player, una decisión que se mantendría en todos los futuros dispositivos móviles de Apple, desde iPhones hasta iPods y iPads. En 2007, la ausencia de Flash en el iPhone fue una decisión bastante polémica. Significaba que gran parte del contenido web era inaccesible para los usuarios de Apple, pero Jobs tenía sus motivos. Estos motivos se hicieron públicos en 2010 en una carta abierta titulada Pensamiento sobre Flash, donde Steve Jobs explicaba la falta de soporte de Flash, especialmente en dispositivos móviles, y proporcionaba una crítica contundente a Adobe, destacando las debilidades de Flash. La carta de Jobs es un resumen conciso de por qué el fin de Flash era inevitable. Algunas de las críticas claves de Jobs en contra de Flash incluyen su naturaleza propietaria, lo que lo hacía dependiente de Adobe y en contraposición a la naturaleza abierta de HTML5. Los constantes problemas de seguridad, con Flash teniendo uno de los peores registros de seguridad en 2009, y siendo una de las principales causas de fallos en Max. La ineficiencia en el consumo de batería, ya que los videos en Flash consumían aproximadamente el doble de la batería en dispositivos móviles, en comparación con los formatos no Flash, y la falta de adaptabilidad a los dispositivos móviles, ya que muchos sitios y aplicaciones en Flash estaban diseñados pensando en las PCs, y requerían un ratón para funcionar, lo que los hacía incompatibles con dispositivos móviles. Al final, las predicciones de Jobs se materializaron. A diferencia de Apple, los primeros smartphones Android intentaron incorporar Flash, incluso usándolo como punto de venta, pero pronto se evidenciaron los mismos problemas. Riesgos de seguridad, drenaje de batería, y poca respuesta, y ralentización en la carga de páginas. Adobe simplemente no pudo adaptar Flash lo suficientemente rápido para el mundo de los dispositivos móviles. En 2012, Adobe cesó el soporte para dispositivos Android. La evolución de la web se estaba moviendo hacia los smartphones, y Flash no tenía un lugar en ese futuro. Si bien Apple aceleró el declive de Flash en 2010, fue en 2015 cuando se dieron los golpes definitivos a su existencia. En 2008, HTML5 fue presentado al mundo, un nuevo estándar para el lenguaje de marcado web. Junto con las mejoras continuas en CSS y JavaScript, HTML5 permitió a los desarrolladores web agregar video, animación, y otros elementos dinámicos a los sitios web sin necesidad de un complemento externo. En enero de 2015, YouTube oficialmente dejó de usar Flash, optando por el video HTML5 en su plataforma. En julio, Mozilla tomó la decisión de bloquear todas las versiones de Flash en Firefox por defecto, y en diciembre, Adobe realizó un anuncio oficial que marcó un cambio de rumbo. Empezó a incentivar a los creadores de contenido a usar nuevos estándares web como HTML5, y renombró su aplicación de animación de Flash a Animate. Esta década, posterior a la adquisición de Flash por parte de Adobe, se caracterizó por un declive constante, con grandes empresas tecnológicas perdiendo confianza en Flash y cesando su soporte. En julio de 2017, Adobe anunció que Flash llegaría a su fin de vida a finales del año 2020, cesando el soporte, la distribución y las actualizaciones de seguridad para Flash Player. Un día, la web no se entendía sin Flash. Ahora, Flash ya no era indispensable. HTML5 había ocupado su lugar, y en el terreno de los juegos, herramientas y plataformas como Unity se abrieron paso para facilitar la creación de juegos multiplataforma. Sería simplista señalar únicamente a Apple y a Steve Jobs como responsables del fin de Flash. La incapacidad de Adobe para mantener Flash seguro, relevante y actualizado, jugó un papel crucial en su declive. Sin embargo, Eric Soka, ex vicepresidente de ingeniería en Adobe, sugiere que cambios fundamentales en el diseño web, como la preferencia por sitios centrados en imágenes estáticas y grandes que no requerían Flash, fueron la verdadera causa de su caída. Hubo numerosos intentos de convertir Flash en software de código abierto. Sin embargo, Adobe jamás cedió a las peticiones. Han sido los fanáticos y entusiastas quienes han tomado la batuta, preservando el contenido en Flash y creando emuladores. Por ejemplo, Internet Archive lanzó un emulador de Flash en noviembre de 2020, creando una colección para preservar animaciones existentes. Flash puede desaparecer, pero su legado y las creaciones que inspiró, esas perdurarán durante muchos años más. El legado duradero de Flash está en la creatividad que desencadenó. Proporcionó una plataforma accesible para que creativos de todo el mundo compartieran sus obras con la comunidad en línea, muchos de los cuales han pasado a lograr éxitos mayores en industrias como la de los videojuegos e incluso la música. ¡Suscríbete al canal!